40 millones de personas que están detenidas por parte de la seguridad del estado de Maracaná Chilenos que traspasaron las líneas de seguridad que se metieron por el hogar No han dado y la situación está... Vamos a seguir tratando lo que pasa solita, en directo, en la sala de prensa Y en esta situación de chilenos, no han tenido sus venideros En la sala de prensa del estadio Maracaná, donde deben haber medios de todo el mundo Y es una imagen que seguramente va dando la vuelta al mundo Destruyeron este monitor, por ejemplo, echaron abajo parte de la barrera Me dicen uno de los web de seguridad, destrozaron todo y miren la cantidad de flash Que total se está vendando el mundo aquí, en medios de comunicación de todas las partes No solo hay que tener el mundial, muy complicado Parece que el Maracaná tiene una historia bien comunicada ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y el público, que realmente nos vuelve a encontrar con este estadio Mira, 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 absolutamente desayunado Van a evacuar la sala de prensa, están muy molestos la gente de seguridad Y con justo razón, de otámen móvil Van a empezar a salir entonces, Carlos Chávez Con su cámara van a empezar a evacuar a los chilenos Tensa situación hasta ahora en el estadio Maracaná Reiterando, más de 50 chilenos retenidos trataron de entrar de manera ilícita a la sala de prensa del Estadio Maracaná van a ser sacados por parte de la policía una situación muy complicada los guardias de seguridad los vemos apremiados porque es una situación en la que ellos no están acostumbrados sobrepasaron todas las medidas nosotros vamos a seguir en directo vuelvo con ustedes